Está muy divertida la sesión y está divertida, y no es que hacemos burla de lo ocurrido el domingo, hacemos burla de que no saben contar, hacemos burla de que dicen que nosotros somos los que cometemos fraude, hacemos burla de que dicen que hay tiro, cuando en realidad una vez más, después de un proceso electoral, los habitantes de este país ponen a cada quien en su lugar. Y en esta elección nos pusieron a cada quien en nuestro lugar. Sobre la cartulina que anda circulando y que ya hasta se hizo tendencia en redes sociales, nada más que hay un problema, sobre esos números hay un problema muy sencillito. Sí suman cuántos votos tuvo Guadiana y Delfina y cuántos votos tuvo Jiménez y Del Moral, pero como buenos panistas se roban votos, también en esa cartulina se están robando votos. Curiosamente se roban los 173 mil votos que tuvo el pan en Coahuila, no los está sumando, y se roban los 76 mil votos que tuvo el verde en Coahuila. O sea, se están robando curiosamente 250 mil votos, los mismos que se robaron en el 2006 para imponer a Calderón. A estos panistas les gusta robarse los votos hasta en sus cartulinas. Pero fíjense el dato real, el dato real es que ustedes tuvieron en el 2017 en Coahuila 77 por ciento de los votos y ahora 56, perdieron 20 por ciento de los votos. Morena tuvo en el 2017 el 11.91 y ahora juntos Morena, PT y Verde 37 por ciento. Y en el Estado de México tuvieron juntos PAN, PRI, PRD, 62 por ciento y Morena tuvo 31 por ciento en el 17, ahora en el 23, nosotros tuvimos 52 por ciento y ustedes tuvieron 44 por ciento. Claro que fue una derrota contundente de ustedes, pero ya no hablemos del pasado, tendrían que estar preocupados por esto. Miren, miren, miren cómo salen las encuestas un día después de las elecciones, de nueve gobernaturas que nos vamos a jugar en el 2024, sale arriba nuestra coalición en ocho estados de la República. Apenitas con dos puntos arriba salen en Guanajuato. Entonces, en lugar de estar manipulando sus datos, en lugar de estar manipulando sus láminas, pónganse a trabajar, también los de los naranjitas, porque vamos arriba en Jalisco, pónganse a trabajar, porque si no, no sólo les vamos a ganar la presidencia de la República, sino los vamos a arrasar en las gobernaturas del 2024. Gracias. Y eso, por supuesto, que sí es para que estemos muy contentos todos nosotros. Gracias.